Ahí veré, saco yo. Vamos Robert. ¿Así? No, no, pegó en la banda. Yo pensé que se caía para acá y se la fue conmigo. Ay, vamos. Vamos Robert, no, no. No, no, es que una usted, dos, nosotras. Pero al revés. Vamos, vamos. Baja. Vamos. Qué lástima. Todo hay que aprovechar ahora. A Robert. ¿Por qué saca la derecha ahí? Yo saca la derecha. Yo saca la derecha. Claro, yo saca la derecha. Pero. Yo saca la derecha. 0-3-13-14 0-3-13-14 0-4-13-14 0-4-13-14 4-1 1-4 sacan ustedes 1-4 o sea, el próximo cambiamos de lado saca 1 Gaby dejale, dejale yo le doy esta toma Gaby 1-4 1-4 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.